Y ya si... ¿Dónde estamos? Cuéntanos. ¿Cómo se llama? Pancho. Pancho, ¿dónde estamos? ¿En qué playa? Estamos en la playa de Cicatela, Puerto Escondido. Cuéntanos qué es lo que traes y qué es lo que haces. Consuman local, ¿verdad? Claro, todo esto es artesanías hecho a mano. Estas son mini hamacas para la fruta, para macetas o para las mascotas, para el gato, para el chihuahua. Cuéntanos, ¿ustedes para qué la usan? Nos estabas contando. Para los pies, para muchas cosas sirve. Son para adornos, para... A ver, ¿cómo vamos a poner la torta? A nuestro perrito. Póngale, enséñale. A ver, la metemos, ¿cómo es? Vamos a meter a la tortita en una hamaca de mascota. ¿Qué nos está enseñando aquí? Un artesano. Consuman local, los invitamos a consumir local. A ver, torta, vamos a... A ver, su bala. Acomódale, sé, porque conmigo no la quedé. Sí, cabe, no es. No tiene una toalla. Acérquele, acérquele a la niña, a la señorita. ¿No tiene una toalla? ¿Una toalla? No, póngala, sí, quita el traste, mi amor. Sí, pues. Una hamaca para torta. Necesitamos una toalla para que... A ver, póngala y ahorita que se... Ponla, Valentina, suelta tú ese. Suelta el... A ver, Valentina, ábrela. Agárrele ahí unas manos para que... Ay, eso es una hamaca para la tota. Eh... 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 A ver, tómale la moto, ábrele. A ver... Así... Totita, mi amor. Tómale la moto, ábrele.